Bienvenido. Si has pensado que invertir en tecnología es algo demasiado costoso y que un pequeño negocio o una pequeña empresa no lo puede hacer, pues estás en el lugar indicado. En este lugar voy a compartir contigo herramientas digitales gratuitas que te permitirán implementar tecnología en muy corto tiempo y con unas inversiones muy bajas de dinero. Bien, el propósito de estos videos es poder compartir con ustedes el paso a paso de cómo implementar herramientas digitales. Así, el primer paso es la creación de una cuenta de correo electrónico. En este momento les vamos a sugerir que usen las cuentas de Gmail por la cantidad de aplicaciones y herramientas colaborativas que esta tecnología tiene. Tal vez para algunos crear una cuenta puede ser algo trivial, pero para otros puede ser la primera vez que lo hagan. Así que el primer paso en este camino de digitalizar nuestros negocios es crear una cuenta de correo. Vamos a crear una cuenta de correo y cuando ingresamos pues nos pide los nombres y apellidos, así como el nombre de la cuenta y una contraseña. Para efectos demostrativos vamos a poner herramientas digitales gratis. La contraseña. En la contraseña es muy común que nosotros usemos nombres de personas, de lugares, fechas de cumpleaños, pero esto no es una buena práctica porque son contraseñas inseguras. ¿Qué se recomienda? Que utilicemos una mezcla donde tengamos letras en mayúscula, letras en minúscula, numeral o algún carácter especial y también números. Entonces voy a crear una contraseña con esas características. Una vez he digitado la contraseña, la plataforma me pide que ingrese el teléfono, pero noten que salgo de manera opcional y que ingrese la fecha de nacimiento. Yo voy a colocar una fecha de nacimiento que no es real, pues porque estamos en un ejemplo demostrativo. Una vez hemos puesto esta información, se nos va a pedir que autoricemos los términos de privacidad. A estos términos, lo importante siempre es poder leer estos términos por temas, digamos, de la longitud del video. Vamos a hacerlo rápidamente y aceptamos los términos que nos está planteando. Y listo. Hemos creado nuestra primera cuenta de correo electrónico. Vale, muy bien. Aquí nos dice que nos ha llegado un correo de prueba que nos lo envía la comunidad Equipo Comunidad Herramientas. Termina de configurar tu cuenta de Google. Acá entonces van a ir apareciendo cada uno de los correos que recibamos en nuestra cuenta. Y aquí hemos recibido un correo de bienvenida que nos lo ha enviado el equipo de Google al crear esta primera cuenta. ¿Qué vamos a hacer ahora para cerrar este video tutorial? Lo que vamos a hacer es enviar un correo electrónico a partir de esta interfaz. Entonces, donde dice redactar, vamos a enviar un correo electrónico. En este caso, voy a usar una cuenta demostrativa. Y escribiré mi primer mensaje. ¿Vale? Con esto terminamos entonces este primer video acerca de cómo hacer herramientas colaborativas y cómo crear un cuenta de correo electrónico con las tecnologías de Google. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!